Buenas noches, buenas tardes, mierda Buenas, no, ríete duro, ríete duro, si te da risa, ríete duro, ok, ahí están, si hace falta la risa de Riquita, págala pues, págala tú, porque esa risa es cara, aquí estamos con risas baratas, risas, risas de la casa Ok, ok, vamos, ahora sí empezamos, voy Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estamos de vuelta, una semana más y un nuevo episodio del Mundo y el País Claro que sí, de una De lujo, hoy, porque tenemos un maravilloso tema que es la bolsa La bolsa, y para toda esta gente, bueno, gracias por, primero que nada, gracias por, por el apoyo, ¿no? A esta nueva aventura, gracias por estar acá Y Estamos así, empezando poco a poco Y algo que pensaban que no iba a volver, esta cámara Aquí estamos, así es, se logró, aquí está Entonces Estatus actual, de una vez, vamos a iniciar con este maravilloso podcast Estatus actual, se consiguió la casa Se consiguió la casa, bueno, para los que no sepan, estaba buscando departamento Hoy vamos a hablar de la bolsa, precisamente de GameStop Si quieres adelantar de una para allá, aquí está Fue capaz, mira, ve que este chamo lo explica, dale click Ahí está, para que no te cales mi huevo, nada Antes Y si no, deja esa mierda con play Déjalo con play y ponte a hacer tus cosas Conseguí departamento, estaba buscando, 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 buscando Y como decía mi mamá, el que busca encuentra, encontré Me di tremendo coñazo Me di tremendo coñazo en el apartamento Pero bueno, así que probablemente la semana que viene cambie Porque ya no vamos a estar en este hermoso predio Que nos dio la gente de ninguna marca Ninguna marca Recordando que hay espacio publicitario Atención, me escribió un tipo Es Papana ¿Qué tal? Soy asesor, no puedo hacerle publicidad a una persona Mira, sigan a Luis What the fuck Buscando empresas Clientes No, no Mira, a mí me encanta Bueno, a menos que si te lanzas unas tortas Que si Cookie cake Dale, pues, vente, vente Vamos a ver qué tal Y trabajamos Este Pero bueno, sí, se consiguió Un reto para cualquier venezolano que está en el exterior Es buscar dónde reposar Después de la jornada laboral Vaya de cualquier reto que tenga un venezolano en el exterior Este Con cariño, fuerza y suerte Lo conseguí Así que ya estamos más tranquilos Este Sin embargo, esta semana, bueno Movidísima, como quien dice Impresionante Todo lo que ha pasado Y vamos de una vez Y por eso estamos de lujo Porque hoy se va a hablar de la bolsa Así que vamos con la noticia del mundo ¿Conoces a ese rapero? A Chuchuf Bermúdez Así se va a llamar en el futuro Bueno, chamo GameStop GameStop Empezamos con la primera noticia del mundo Que es GameStop ¿Qué pasó con GameStop? Con esta empresa Que básicamente ¿Cuál es su negocio? Muchas tiendas Donde se venden videojuegos ¿Verdad? Esta empresa Está en boca de todos Porque las acciones No valían nada Y ahora valen muchísimo De hecho Vamos a buscar de una vez ¿Cuánto está ahorita? Actualmente GameStop Stock ¿Cuánto está una acción en GameStop? 278 dólares Ayer estaba en 190 Esta mira Parece mi peso Fluctuante 278 dólares Entonces ¿Cómo pasó esto? ¿Qué está pasando? Papi, dame la mano Que te lo voy a explicar Para poder entender este fenómeno Hay que entender De qué se está hablando ¿Qué es la bolsa de Wall Street? ¿Qué es la bolsa de Wall Street? Básicamente Es una especie de mercado ¿Por qué las comillas? Porque es un mercado Que no existe Esto online Donde se valoriza Y se revaloriza O se devaloriza El valor Valga la redundancia De Las empresas Las empresas ¿Cómo demuestran su valor? Por sus acciones Eso es lo que determina Un valor de la empresa Entonces Obviamente la actividad Pero el valor El número Se lo pone Sus acciones Entonces ¿En qué consiste esto? Básicamente Una empresa que Saca petróleo ¿Verdad? Esa es su actividad Entonces En el mundo Sacar petróleo Todavía es popular Entonces La actividad de esa empresa Vale Esta empresa Para Digamos que Bueno Hay muchas razones Por lo que una empresa Pone sus acciones Pero Básicamente es para Entrar billetes Lo que hace es vender acciones Y tienes flujo de caja Y tal Bla 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 Entonces Wall Street Es donde converge Todo eso ¿Ok? Donde está ese movimiento Entonces ¿Qué pasa? Dentro de Wall Street ¿Quién participa? ¿Quién participa En la bolsa de Wall Street? Tú Yo Nosotros Vosotros Participa muchísima gente Y hay empresas Precisamente Que se dedican A participar Empresas gigantes Que se dedican A participar En Wall Street Y no son empresas Como Coca-Cola Son empresas Que literalmente Cuando digo gigantes Es que tienen mucho dinero Entonces son millonarios Que ponen fondos Y crean Empresas Que lo que hacen Es manejar esos fondos Esa es la finalidad De esa empresa Ese dinero Ellos te lo mueven Papi Dame ese dinero Para acá Para que no lo pierdas Yo te lo muevo por aquí Yo te lo muevo por allá Y vas a sacar profit Eso es un juego ¿No? Una apuesta Ese es el movimiento Entonces Hay empresas como Melvin Capital Que es Capital Porque es un capital Que maneja Melvin El de Choco Crispi Se encarga De comprar Y vender acciones Para ese capital Multiplicarlo ¿No? Una actividad común Esto lleva añísimos Existiendo ¿Ok? Por ende Empresas como Melvin Que es Choco Fuerte Se dedican A hacer Cualquier cantidad De actividades Y una actividad Muy común Que se realiza Sobre todo Este tipo De empresas gigantes Es el shorting ¿Qué es el shorting? Acortar Más o menos Shorting Acortando Acortando En español Básicamente Lo que es el shorting Es Agarrar una empresa Que por todo el contexto Está en quiebra Está cayendo a la quiebra ¿Verdad? Y terminarla De quebrar Básicamente Desaparecerla Y sacándole Un poquito de dinero ¿Cómo? ¿Pero realmente ¿Cómo se hace eso? Yo te lo voy a explicar De manera sencilla El shorting Lo vamos a explicar Con latas de atún ¿Verdad? Imagínate Que tú eres una persona Y hay otra persona Y esa persona Vende latas de atún A un dólar ¿Verdad? Ni siquiera un dólar Vamos a ponerlo A un Si es que un dólar A un dólar Una lata de atún Un dólar ¿Verdad? Entonces tú Como empresa Empiezas a ver Que el atún Está bajando de precio Básicamente en el mundo Apareció la tunamentazón El tuna que tuna tuna Y empieza a bajar de precio El atún ¿Verdad? Entonces ¿Qué hacen estas empresas? Compran el atún Un dólar ¿Verdad? Esa lata de atún Que está empezando A bajar de precio La compran un dólar De una vez Pero Con préstamo E intereses Es decir Yo no te doy el dólar De una vez Yo te digo Véndeme esa vaina A crédito Y yo te pago Los intereses Entonces tú Tienes esa lata de atún Vas Y la vendes En un dólar ¿Verdad? Habiéndola pedido acá Por préstamo A la otra persona Se la vende a otra persona Por un dólar Tienes tu dólar Esperas que baje el precio De la lata de atún Compras dos latas de atún Con un dólar Que antes era una sola Le entregas la lata de atún A la otra persona Que te la había prestado Y tú sacaste una lata de atún Eso es shorting Es básicamente Entre transacciones Sacar dinero Ahí no hay Ni suma Más bien resta Porque estás jugando Con Estás jugando Con la caída Del precio de la atún Básicamente ¿Verdad? Y así sacan dinero Estas empresas Entonces ¿Qué pasa? Mientras el atún Siga bajando Llega un punto En que es Se desaparece Entonces ¿Cuál es la finalidad De estas empresas? Comprar así Vender Y hacer su plata Y después esas acciones Que se joda El que las tenga Esto lo han hecho Mira Infinidades de veces A través de la humanidad En estas Estas empresas grandes Entonces Más o menos así ¿Te quedó claro? Si lo ves Vamos a resumir de nuevo Hay una lata de atún En un dólar Está bajando el precio de la atún Tú lo compras en un dólar A préstamo ¿Verdad? Vas con ese dinero Vendes esa lata de atún Con ese dinero Compras Ya que baja el precio Compras más Le devuelves su vaina Te agarras el profit El dinero que quedó Te lo agarras tú Eso se llama shorting Y así las empresas Hacen dinero Randy Nota Loca Tiene una canción Que dice Hey shorting Dime la verdad Esto es ilegal Pero nadie escucha Las críticas sociales De un reggaetonero Entonces Melvin Capital Desde que empieza Lo que se te viene Conociendo Como Dos puntos La COVID-19 Dijo Epa GameStop Mira esta empresa De que vive De que la gente Vaya a comprar ¿Verdad? En sus tiendas Si viene el COVID ¿Quién coño va a comprar Para esa empresa? Entonces GameStop Vendiendo sus acciones Estos empezaron A comprarlas Y hacerles shorting ¿Verdad? Las compraban Las tenían Porque el COVID Lo que va a hacer Es que baje Y baje Y baje Efectivamente Llevaban ya Desde abril Empezó esta No desde abril No desde enero De 2020 Empezaron a hacer Desde que ese Desde que el COVID Fue COVID Creo que fue abril Empezaron a echarle Bola a esas vueltas Y eso es Mira eso no es Una lata de atún Son millones De latas de atún Y le van bajando El precio así Hasta que en GameStop Incluso llegó a estar A 2,90 la acción 2 dólares con 90 Y la gente compraba Porque decía Bueno Es GameStop Mucha gente compró Mucha gente no Pero estos tipos Le seguían dando la vuelta Y bajando ese precio Bajando ese precio En diciembre No mentira En agosto Todo ese año Básicamente todo ese año Le siguieron dando coñazo Le siguieron dando coñazo Entonces básicamente ¿Qué pasa con el shorting? Que su misma inercia Lleva a la destrucción De la empresa La borran del planeta Le sacan literalmente El dinero Algo que existía Por inercia Porque van comprando Entonces el otro le dice Mira Llama a Melvin Melvin a su caritas capital Le dice Mira Tony Que es el tigre Tony Tony escúchame Compra GameStop Que yo las estoy vendiendo Cómpralas tú Porque todavía Le puedes sacar un dinero Entonces Tony dice Vamos a caer esa vaina Y la vende otra vez Y así Van hasta que eso no vale nada Recordemos Algo importantísimo La oferta y la demanda Si mucha gente Quiere atún Y no hay atún ¿Qué pasa con el atún? Sube de precio Si mucha gente Quiere atún Y hay atún Se cumple la demanda Se estabiliza Si nadie quiere atún Y hay mucho atún El atún baja de precio Nadie quiere GameStop Por eso bajó tanto de precio Entonces ahí es donde Se aprovechan esto Porque de paso El hermetismo Que hay en la bolsa Es absurdo Estos son cosas que pasan Por debajo de la mesa Como decía Luis Miguel Entonces Todo esto acontece Y aquí es donde entra ¿Qué pasa? Que algo que no tomaron en cuenta Estos señores que hacen shorting Entre muchos aspectos Es que GameStop Es una marca que tiene nombre Entonces Ese proceso no pasa desapercibido Entonces ya gente Tenía visto Lo que estaba pasando Con GameStop Que qué bolas Que esta empresa Se va borrando Se va borrando Llevaban todo el año En ese pedo ¿Qué hace el shorting? El shorting Lo que hace es Que el bien Es decir La acción Pierda el sentido común De la acción Si tú tienes una lata de atún La lata Tiene un costo real Que es el metal Y el atún Eso tiene un costo real Más allá de que yo diga Que son 10, 20, 30 O que yo diga Que son 1, 2 O menos 10 Eso cuesta realmente En el mundo algo Ese es el valor Real de la vaina Lo que pasa con el shorting Es que Quita el sentido De ese valor Porque está manipulándolo Con billete Y no tiene un valor real Entonces Mucha gente sabía Que las acciones de GameStop No valían 2 dólares No valen capaz Lo que valen ahora O sí Pero no eran 2 dólares Entonces se pierde El valor real De la acción Del bien El atún No vale eso Vale Eso no es lo que vale En todo esto Y con toda esta situación Que está efervescente En el mundo Del Wall Street Y de la economía Entra en acción En estos últimos días Un Reddit ¿Qué es Reddit? Te preguntarás Reddit es básicamente Un portal web Donde se crean comunidades Y hay miles y miles de foros Del tema que a ti te interese Si a ti te interesa algo Lo buscas en Reddit Y ve a estar Si no está en Reddit Es muy raro Lo que te interesa Si no lo buscas En por un Facebook Pero en Reddit Existe Una comunidad Que se llama R Slash Wall Street Bets Apuestas Wall Street ¿Qué es esta comunidad? Que tan famosa Se ha hecho en los últimos días Básicamente Son estos económicos Que dijeron A mí me gusta la economía Brother Y soy muy bueno en la economía Pero ¿Sabes qué me encanta Más que la economía? Los memes Y decidieron hacer Un Reddit De memes Y economía 2.5 millones De personas Tiene esa comunidad Donde se comparten Memes Memes Y como tiene miembros Que Literalmente Son Exitosos En economía Dan uno que otro Consejo económico La gente lo sigue Y se hace su plata ¿Verdad? En eso consiste Ese es el ecosistema De Wall Street Bets Entre su complejidad Esa es una de las cosas Más básicas Que hace Te lo pongo así Es como tener un grupo De Whatsapp Con tus amigos Del colegio ¿Qué pasa? Que tu amigo del colegio Es Steve Jobs Y Mark Zuckerberg Entonces cuando tú le envías Unos memes Ellos se ríen Y te dicen Epa marico Más allá de eso Aprovecha y haz Este movimiento económico Y te haces Porque Mark Zuckerberg Sabe cómo hacer billete ¿Entiendes? Entonces por eso Esta comunidad Están Esta comunidad Le llama la atención Lo que está pasando Con GameStop Y al igual que Bruno Mars En muchas de sus canciones Los tipos dicen Her eyes Her eyes Y le dicen No, esa no es la canción Es la otra Y cuál dice Stop Wait a minute ¿Qué está pasando Con GameStop? Porque eso no tiene El valor real Y le dicen a esta gente Brother Lo que están haciendo Con GameStop Se llama Shorting No dejen ¿Por qué? Porque realmente Esas acciones valen Y mandan a su gente A comprar Acciones de GameStop ¿Qué pasa? Que en la vuelta Del Shorting Cuando están esas dos compañías O esas miles de compañías Con su billete Dando esas vueltas De no vale Te la vendo más barata Tomándose su agua de coco De repente llega Un grupo en internet Y dice Epa Dame acá esa mierda Y estos Pero ¿Cómo así? Dame No está en venta Pues Sí Dame Dame por dos dólares Dame acá Y empiezan a comprar Y a comprar ¿Qué pasa? Sí Hay otra persona Que también está comprando Latas de atún Y esperando a que baje el precio Pero en este Frenesí De comprar latas de atún Se dan cuenta De que Todo el mundo Quiere comprar atún Pero nadie Lo está vendiendo ¿Qué es lo que pasa ahí? El precio del atún Sube ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar Un atún Yo te lo pedí a crédito Y los intereses van sumando ¿Y dónde compra el atún? Si la gente que está Comprando atún No lo vende Se eleva El precio del atún Vuelven los rollitos A la cadera Y se pierde El hilo de la dieta Eso fue lo que pasó Básicamente Estos se metieron A comprar las acciones Y en dando la vuelta De estas empresas Dicen Bueno, pero como Ya no te puedo pagar Esas acciones Porque no hay La gente las está comprando Sube el precio de la acción ¿Verdad? Un gran profesor de economía Y esto es lo más lindo Que Que tiene Esta situación Y me alegra Que esté pasando Frente a los ojos de todos Gracias por el internet Gracias por el internet Porque gracias al internet Somos parte De muchas cosas Que no hubiésemos podido No hubiésemos podido Experimentar Vivir y analizar Como esta Un profesor de economía Una vez Cuando intenté estudiar Me dijo una frase Que me quedó grabada El resto de mi vida Ese profesor me dijo Si nos organizamos Cogemos todos Y eso es lo que pasó Que Reddit En Wall Street El planteamiento Que existe Es que el dinero Es el poder Porque es un mercado Donde el movimiento Lo da el dinero Entonces ¿Qué pasa Si un grupo de personas Se junta Y tiene dinero Automáticamente Tienen poder Porque están unidos Con una misma intención Que generan un poder En Wall Street Y esto es lo que pasó Este grupo de gente Se metió con una plata Y empezaron a comprar Toda esa mierda A puntos en que Melvin Capital Tuvo que pagar 2.7 billones De una vez Para salirse De la vuelta Es decir Pagas la deuda Del atún De una Porque va a subir Más el precio Y mierda Me quiero salvar Me quiero salir Del negocio 2.7 billones Y mucha gente Que estaba en su casa Trolleando Se metió Un realero Abriendo y quitando El mito De que para participar En la bolsa No necesitas Ser un corredor Solo necesitas Ver el mercado Y analizarlo 430 dólares Es el precio Más alto Que llegó Como dirían Acá en Chile El pene De la acción El pico 430 dólares Una acción Que pudiste haber comprado En dos En 20 Ahorita Bajó en 190 Cuando escribí esta noticia Y la acabo de revisar Está en 200 y pico Le dije ahorita Vamos a actualizar 278 Vamos a actualizar 284 Mamá huevo Help Eso está ferviente Ferviente ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué? Porque si tú me dices Si planteamos esto Que hasta ahora escuchamos No debería haber un problema Porque en el juego Del negocio En la apuesta del negocio Alguien perdió Por una mala movida Porque el valor real De esas acciones No eran eso Y esta gente se metió Ganaron Jugaron Ganaron Apostaron Ganaron ¿Cuál es el peo Que hay ahora? ¿Por qué estás Escuchando esto De GameStop Como que es Una desgracia? Cuando a mí No me quitaron Ningunos billones de dólares Más bien Yo estoy viendo gente Que usa internet Y son billonarias Cosa que para mí Me hace feliz ¿Por qué se pinta Como horrible? Feo ¿Qué pasa? Hijo mío Lo que siempre ha pasado Que a pesar de que Todo el mundo dice Que lo que es igual No es trampa Para las personas Que controlan Ciertos mercados Y que ya están Acostumbrados A una forma de vida A una forma De hacer las cosas Cuando no se hace Como quieren Les parece trampa Así sea igual Porque en tu jueguito De shorting Se metió La gente real Y te dijo No papi Esto vale Y perdiste Ahora es injusto Ahora salen todos Los dueños de las empresas De Melvin El otro El Chocopilos Maizoritos Todas esas empresas Diciendo Que hay que regular La bolsa ¿Cómo es posible Que cualquier persona Puede entrar en la bolsa? Es muy cómico ¿Por qué? Porque la actividad Del shorting Del shorting Como decía Randy No te parece Ilegal No te parece Que si tú tienes El dinero Terminar de liquidar Una compañía Para sacarle El poco de dinero Que queda Es una actividad Injusta Porque básicamente ¿Qué pasa Si le hubieses invertido Ese dinero En vez de tratar De liquidarlo? Crece la compañía Se quitan muchos factores Sobre todo Del humano Del bien ¿Por qué se creó Esa compañía? ¿Qué hace? ¿Qué papel juega Como bien ofrecido A la sociedad? Eso no importa Cuando estás haciendo shorting Lo que importa Es poderle sacar plata A las vainas Ahí es donde está Eso no es ilegal Argentina lo prohibió En el 2009 Pero lo volvió a aprobar En el 2018 No es una especie De monopolio No es un juego Al final Donde el mayor impacto Lo sufre La persona Que no tiene El mayor riesgo No lo asume El dinero Lo asume Es la otra parte El que dice Coño Están baratas Las acciones Déjame comprar Y les tumban Más las acciones Y perdieron Esa inversión Porque ahí está En dos días Le dieron 2.7 billones Para salirse de ese peo Los amigos Coño papá Sálvame ahí Y ya está Pero les arde Les arde Les arde Les arde Y eso es lo que a mí Me da risa Porque es Es la victoria Es la victoria De Del planeta De la verdad Porque No hay que ponerse trajes Ni zapatos Brillantes Para ir a un mercado Que literal No existe Porque es por internet Ese sitio Es ficticio Es pura mierda Y esta gente Estaba rascándose la bola Viendo memes Y dijo Marico Esto tiene sentido Chao Brother Chichín Así Chichín 2.7 billones De Chichín Y estos En su yate Las Bahamas Coño Estoy perdiendo Un poco de real ¿Qué pasó? No más marico En Reddit Te hiciste viral En Reddit Es impresionante Es impresionante Porque Esto es un Claro ejemplo De como La decisión De pocas personas Afecta el rumbo De algo GameStop Es un nombre Grande En Estados Unidos Y la decisión De este grupito De personas Entre ellos Melvin Sácatela No ya Que deje de existir Ya si hay Covid Porque eso no sirve Dame a cabo Vamos a matarla Y no No Blockbuster Le pasó exactamente La misma mierda ¿Qué pasa? Que Blockbuster ¿Cuál era el negocio? Literalmente Netflix Ir a la calle A ver Netflix Entonces Es un poco más complicado Pero Fue estrepitoso Porque fue así Quick Porque ya no existe Y tal Y lo borraron ¿Qué pasaría De Blockbuster hoy? No sé Hasta ahí no llego Comiquísimo Cómo están picados Todos los viejos Millonarios De la bolsa Comiquísimo Por ahí vi unas entrevistas Un bicho dijo No Capaz esto fue Rusia Papi Jesucristo Pero acepta la derrota Acepta tu derrota De 2.7 billones de dólares Me da tanta risa Los bichos diciendo Que eran hackers rusos ¿Qué hackers rusos? Vale Aquí en Reddit Me dijeron Y yo compré esa mierda Allí hice una plata Tengo un pana que compró Y hice unos reales O sea Tan simple No necesitas un corredor Para ser un coño Lo que necesitas Es alguien que sepa Y te explique No es nada No tienes que casarte Con bicho Mira Tus acciones Cállate la boca A ver Un curso no es una carrera Tito Es impresionante Porque Se crea como Este ficticio Y Que la bolsa Es algo Bueno Y me lo pongo personalmente Se pone como Que la bolsa Es algo Que no puedes acercarte Porque el dinero Tiene una cara Y es muy difícil De entender Como se me da Pura paja Pura paja Es analizar Y ver 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 la vaina Y esto lleva rato así Te pongo un ejemplo Claro Biden Ganó Y dijo En uno de sus planes Antes de campaña Dijo Hermanazo Yo planeo Yo planeo Para Estados Unidos Voy a plantear Un plan Para tener carro eléctrico Porque coño La gasolina Me tiene hasta aquí Dijo Biden ¿Cuál es la empresa Que está haciendo Carros eléctricos? La de Leodoro Musk ¿Verdad? El señor Alberto Mosqueda El señor Elon Musk Es el que hace Carros eléctricos ¿Qué pasa con esas acciones? Si Biden dice eso En campaña Tú compras tu acción Porque eso va a subir Porque cuando empiecen El peo del carro eléctrico Las acciones de Tesla Van para arriba Porque ellos hacen Los carros eléctricos Ese es el juego De la bolsa ¿Qué pasa? Que gente del gabinete De Biden Compra acciones En Tesla Ahora imagínate Que Biden Cargando un Biden Se muera Perdiste la inversión Porque ¿Qué va a pasar Con los carros? ¿Me entiendes? Más o menos así Son un juego Entonces Te enteras de estas cosas Como que alguien Que tiene una decisión poderosa Como hacer algo Con carros eléctricos Tiene acciones En la vaina Eso es ilegal Porque estás jugando Para los dos bandos Te estás pagando Y te estás dando el vuelto Rey Pero nadie dice nada Entonces cuando Lo hace un grupo de gente Que no se ha bañado En dos días Porque quiero ver memes Y no quiero salir Peo Regulen Los rusos No puede ser Es imposible Que dejemos que todo el mundo Participe en la bolsa Disimula Disimula Impresionante Impresionante Porque esto era algo rutinario Esto era un día más Un día más Una raya más Para el Tigre Tony Melvin Estaba haciendo Lo que ha hecho El resto de su vida Estaba haciendo Lo que le daba la gana ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se jodió Vale Se jodieron 2.7 billones Es que no No voy a dejar de repetir 2.7 billones 2.7 billones 2.7 billones Vale ¿Sabes cuánto alquiler es eso? No joda Es que mira No tengo ni que Bueno no No joda Chico ¿Por qué le pasa esto a GameStop? Esto puede pasar con cualquier empresa ¿Por qué no pasó con Blockbuster? ¿Por qué la gente se llamaba Blockbuster? No compró acciones en Blockbuster ¿Por qué nadie le dio consejo? No 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 Porque a diferencia de El amor En el dinero No hay magia El dinero es dinero Y el poder es poder Entonces ¿Qué pasó con GameStop? Si no hay magia ¿Por qué GameStop sube? Esto voy a explicar por qué Porque mientras todo esto pasaba Y estaba Melvin con su combito Matando GameStop Desangrándolo Un joven millonario Un joven millonario Llamado Ryan Cohen Vio esto y dijo ¿Qué? ¿Qué? GameStop Dos dólares Dame acá Y empezó a comprar Y comprar Comprar Y comprar Comprar Y comprar Calladito Desde su casa Desde su mansión Con un click Con un click Comprar Y comprar Hasta que tuvo El 30% De la empresa ¿Quién es Ryan Cohen? Ryan Cohen Creó una aplicación Que se llama Chewy No tengo ni idea De qué hace la Fucking aplicación Lo que sé Es que uno de sus Efectos secundarios Fue darle Muchos billones De dólares A Ryan Cohen Entonces Ya que un visionario Invierta Y compra El 30% De GameStop Un visionario De Silicon Valley ¿Qué me refiero Con Silicon Valley? A que hizo Una aplicación Es decir Está consciente Y tiene conocimiento Del mercado actual Que tiene el 30% Es algo Que voltea miradas A la gente Que está prestando Atención al panorama Más allá De que GameStop GameStop Es una marca Posicionada Y ya por ahí Generaría mucho interés Es raro Que un millonario De Bueno Hizo su fortuna A los 25 años ¿No? A diferencia De todos nosotros ¿Ok? Que Nos hemos hecho fortuna Ryan Cohen Compró Y decidió Agarrarse el 30% De esta empresa ¿Qué pasa? Que Ryan Cohen Más o menos Como en agosto Le dice a sus amigos Creadores de Shui Papi Mira esas acciones Métete en este pedo ¿Te quieres meter conmigo? Sí Vente pues Y se trae a un grupo Entonces Si tú estás pendiente De este tipo de movimientos Ya tú sabes Que algo va a pasar Con GameStop Lo que hace Aún más irreal El costo En el que están Las acciones ¿Qué hace GameStop? Lo vimos al inicio ¿A qué se dedica? A vender juegos En tiendas ¿Verdad? Hmm ¿Y qué va a salir ahorita? ¿O qué acaba de salir Recientemente? El Playstation 5 Y El Xbox nuevo Va a salir ¿Qué significa esto? Que van a vender juegos ¿Verdad? Para una empresa Que vende juegos Que vendan juegos Significa chamba Eso nadie Lo tomó en consideración Más allá de todo Y me dirás Bueno pero ahora Los juegos Se compran online Pero todavía Hay gente como yo Que si quiere la versión De colección De ese juego No la va a pedir por Amazon Porque siempre Te quitan un muñequito En las aduanas Y aquí Aquí cuando llega para acá Porque eso sale Sale bellísimo Y cuando llega acá La gente empieza en las aduanas Ay este muñequito Para mí Y tú dices Coño mi versión de colección Me faltó el catálogo Del soundtrack Tiene un carajito por ahí Como mi Switch Entonces Si bien Existe todavía un mercado Para las tiendas de juegos Como GameStop A finales de año GameStop llamó a Microsoft Y le dijo ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué te parece Si participamos En las ventas online De sus juegos? Y Microsoft le dijo Si va Contrato firmado GameStop firmó Con Microsoft Un contrato Que le da participación En las ventas online Entonces Cuando tú ves Que Ryan Cohen Y ves estos dos movimientos De GameStop Tú dices Es imposible Que esa acción cueste eso Porque esta empresa No va para abajo Esta empresa va para arriba No es suerte Es analizar Porque estos querían matarla Ya vamos a salir de ese peo Solo bastaba Que alguien analizara El contexto Y dijera Esto es una buena inversión Y aquí están 20 dólares 30 dólares Pum 400 400 200 Vamos a ver ahorita ¿Cuánto está? 306 Vale Es que vamos para arriba Dios mío Gracias a Dios Esto es como jugar A caballo Es la misma vaina Se viene GameStop Lady Por la primera ronda Vamos por la curva GameStop Estoy así Mira Y ahorita estoy viendo La bolsa así Y ni siquiera compré Porque aquí es donde Se ve todo Todo Robinhood Una aplicación Que es utilizada Para que la gente Participe en la bolsa Desde su teléfono Canceló La venta de Acciones de GameStop ¿Por qué? Porque es un desastre Es un quiebre A todas estas empresas Que hicieron esa inversión De billones y billones Para destruir Entonces el común No se puede meter Está bloqueado Está bloqueado Pero por qué Coño A tu madre Esto no es un mercado Esto no es una vaina libre Esto no es la economía Del mundo Y el centro De la democracia ¿Con qué huevo Estás hablando Perro No seas hipócrita ¿Qué hizo la gente? Robinhood Una estrella Una estrella Todo lo opuesto A Gustavo Aguado Una estrella Una estrella ¿Qué hizo Google? Coño no Vamos a quitar Quitó Todas las malas reseñas Y reseteó Robinhood Porque están tratando De controlar Un colapso Tan estúpido Que es inminente Porque las motivaciones No son los bienes Sino la maldita plata Y cómo sacarle El mayor dinero A esa mierda No me importa la calidad Pero las marcas No mueren Aquí hay un ejemplo Viviente Las marcas no vienen Si no se pierden La intención Sobreviven Como GameStop Y con gente inteligente Como Ryan Cohen De los Cohen Grandes amigos De los Cohen Niño es Cohen Marico Esa familia Si tiene billete Que impresionante Vale coño Un showsito por Zoom Cohen Vamos a hablar de eso Porque continúa Continúa Y ustedes creen Que no van a subir Hay deudas Hay deudas Aún Hay fallos Y la gente Tiene sus acciones Y la gente feliz No te voy a vender Ahorita Porque eso sube 306 Porque hay regulaciones Que si tú compras acciones No te las permiten vender Porque si no fuera un desastre Más aún Y más allá De que esto no quiere papi Yo tengo el 30% De que estás hablando De que me vas a comprar ¿Qué? Yo no te mandé a comprar Tres latas de atún Tú no me preguntaste a mí Mira ¿Qué va a pasar con el atún? Yo estoy aquí Viejo Yo pesco atún Yo hago atún Por eso compré Mi 30% Eso es Ryan Cohen Pero la gente Que no sabe Cómo coño conseguir el atún Que cuando va a buscar un atún Lo que hace es prender un carbón Que tú dices Marico Tú no tienes ni idea Cómo se hace el atún Nunca vas a ver Cómo se hace el atún Ni cómo conseguir atún Y se van a morir Sin atún Porque no lo entienden Cohen es un pescador Y hay una intención Un plan Y por eso es distinto El approach Gracias internet Porque permites Este tipo de vainas Permites que la gente Ahora participe Porque en esta vida Si no tienes plata No participas Eso es una realidad Si no tienes dinero No participas Si quieres te echo Unos cuentos de Chile Y los estudios ¿Quieres que te cuente? Porque la gente aquí Cuando se molesta Quema un autobús Porque para estudiar Aquí en este país La deuda son De 30 millones de pesos Y una persona Gana 300 mil Y con eso No puede ni pagar Su vida un mes Es un privilegio Estudiar Estudiar Entonces Si naciste sin plata Estás atrapado En el ciclo Que no vas a crecer No vas a crecer Tienes que optar Por una beca Tienes que optar Por un préstamo Del banco Incluso para optar Por un préstamo Del banco Tienen que demostrar A tu familia Que puede pagar Ese préstamo Entonces ¿Qué pasa Cuando este tipo De sistema Se aplica Y lleva tanto tiempo Pasando? La gente se cansa Porque si eres parte Del sistema O víctima Lo conoces Porque sabes Cómo te jodió Tú mismo sabes Cómo te impide crecer Y te arrechas Porque no hay salida No hay salida Imagínate saber Que nueve meses Viene tu hijo Y no tiene un futuro Que por más que hagas Y te esfuerces En tu vida Lo más que le puedas conseguir Sea una beca Porque hiciste Unos movimientos Con unos papeles Pediste un aplauso Es difícil, ¿no? Entonces Cuando la gente Tiene esta oportunidad Se arrecha Todo el mundo ¿Por qué? Porque echa mi dinerito No te puede meter Como el dinero Oye Mi 2.7 billones Es que lo quiero ver A Melvin, ¿vale? Lo quiero ver a Melvin Cuando llegue ese yate Y estén todos los amigos Que le prestaron Esos 2.7 billones Y le digan Yo te dije Que lo que estabas Haciendo con Aistop Era una estupidez Aquí me debes 2.7 billones Porque eso no es Que te debe un almuerzo Que estás con un amigo Que sí Marico Paga tú pues Mamá huevo Sabes Que le tienes que recordar Porque no te quiere pagar Coño Yo te pagué La otra vez Aquí son 2.7 billones O sea Hay que tener Mucha tabla En la cara Para llegar a una reunión Con los amigos A los que le debes 2.7 billones De dólares Y estar tranquilo Tipo ¿Qué vamos a comer? No sé Si tuviera 2.7 billones Capaz Pido delivery Impresionante Es impresionante Porque lo estamos viviendo Lo estamos viviendo Y tú Desde donde estés Puedes acceder A esa información Y ver cómo En YouTube Hay mil videos Ver qué pasó Cómo Y cómo se hizo Y qué me está pasando A mi alrededor Y cómo yo puedo hacer Algo similar Porque está En todos En todos Está Está ahí la bolsa Marico A un click Cuestión de Si te interesa Analizar Hay mucha gente Mira cuántos Se burlaron Del bitcoin Cuántos Se han burlado Del bitcoin Cuántos Se han burlado De los traders Lo que no saben Es que es detrás De un tiburón Detrás De un tiburón De las deudas Detrás De un tiburón De las acciones Hay Hay intenciones Hay intenciones Sin duda Para prestarle Un poco más De atención A la economía Porque marico Yo vengo de un sitio Donde economía Es que si Me acuerdo Cuando eso vivía La economía No existe Para uno Y mira ¿Cuál es la conclusión De GameStop Para mí? Creo que lo que hay Que rescatar de acá Es como Una persona Que tiene la misma Herramienta que tú Que es el internet Logró cambiar su vida Y la de su familia Por usarla De una forma Tú tienes internet Pudiste haber hecho Esta vaina Entonces Creo que el mensaje Acá va Antes de mandar Una foto de tu pene Hazte dos preguntas Hazte dos preguntas La primera ¿Realmente esta persona Quiere ver mi pene? Y la segunda ¿Estoy utilizando La herramienta Del internet Para mejorar mi vida? ¿O me estoy tomando Fotos del pene Para alguien Que no las quiere? Si las dos Respuestas son Sí Está jodido Si le encuentras Respuesta a esas dos Preguntas Te jodiste ¿Qué otro ejemplo Podemos ver De esta vaina? Hay una película En Amazon Prime Que se llama The Big Short Que sale De Matt Scott Robbie Y es sobre El colapso económico De El colapso Del mercado De haciendas De Estados Unidos Eso es un gran ejemplo De cómo La economía Falla Por ineptitud Vean la película Está en Amazon Prime O en Streamio También que es bueno Streamio es bueno Recomendado Gratis Básicamente Lo que pasó En ese caso Fue Que Empezaron a dar Préstamos A todo el mundo ¿Por qué? Porque los bancos Dijeron Marico ¿Sabes qué? Bueno Suelta esos reales Y lo que haces Es cobrarle a la gente Con intereses Y ahí Multiplicas la plata Porque la persona Que puede Que en vez de pagar Un carro En 25 mil dólares De contado Yo le doy el préstamo Y el carro Termina saliendo en 40 Casi duplicamos el costo Solo por prestarle el dinero Y todos Y que Mierda Claro Marico Mira esta casa En realidad Vale 30 mil dólares La podemos vender en 60 Pero le damos el préstamo Y que él pague mil Y no se da cuenta Pero en realidad Bueno La está pagando el doble Y todo Mierda Dale ¿Qué pasa cuando a una persona Le ofrecen dinero? ¿Vas a decir que no? Mira no pagues esto de una Lánzate este pedo Dale ¿Qué pasa? Que Cuando hay un préstamo Viene un aspecto Y esto lo ha vivido Cualquier persona En su día a día Viene un aspecto Muy importante Que creo que es la parte Más rara De un préstamo Hay que cobrar Hay que cobrar Porque donde está mi dinero Tú me lo tienes que pagar Entonces ninguna persona Vio Que en préstamo En préstamo La gente no iba a pagar Entonces ¿Qué pasaba con el yate? Lo abandonaban ¿Qué pasaba con la casa? Me voy de esta mierda No la puedo pagar más Me voy por ahí Ah y la plata del banco Es una casa Págame con tu casa No puedo ¿Por qué? ¿Por qué? No es dinero Boom Llegaron unos tipos Y lo que hicieron Fue apostar A que ellos No iban a poder Pagar eso Básicamente Los bancos No iban a poder cumplir Con la Con la liquidación De la vaina Dinero ¿Qué pasó? Que en esta película Se muestra como Está viciado Ningún mercado de eso Es real Porque vea ahorita Cuando se está yendo Toda la mierda ¿Qué haces? Mete la mano El adulto Que es básicamente El gobierno La entidad que regula Mete la mano Porque dice Coño Esto es un desastre Esto no funciona Como ha funcionado siempre Lo mismo pasó En la vaina De las hipotecas Y en ese colapso El gobierno Metió un poco de plata Y los banqueros Quedaron absueltos De una vaina Que era un crimen ¿Cómo tú vas a prestar plata Sin analizar A quién coño Le estás prestando el dinero? Bueno Eso es como Darle plata a la gente Perdón Eso es como Darle plata a la gente Porque sí ¿Qué es eso? What the fuck? Ya la cantidad de gente Que perdió su casa Y quién fue responsable De esa mierda Nadie Nadie Pero bueno Ese fue el caso De GameStop Vamos con la siguiente Noticia del mundo Esto estuvo larga ¿No? ¿Cuánto duro estaba? Ay no 48 minutos Bueno Vamos con noticias Rapiditas Porque si bien el mundo Está en la mierda Hay más esperanza La OMS Comienza investigación En Wuhan La ciudad donde El COVID-19 Tuvo su origen Un año después Es que van a ir A la mierda esa Coño marico No me jodas Vale Pero es que provoca Ir a la OMS Y decir Buenos días Aquí no hay un adulto Aquí no hay un adulto presente Voy a leer Tras completar 14 días En cuarentena O sea No es que llegaron A estudiar Llegaron y le dijeron Enciérrate 14 días Tenemos demasiado tiempo El equipo De la Organización Mundial De la Salud Comienza a estudiar Los orígenes De la pandemia En la ciudad de Wuhan No a tu madre Vale Papi En marzo En marzo Voy a llorar Es que es muy Es como Marico De verdad Es hoy que vas a ir De verdad Es hoy que vas a ir De verdad Negligencia Vale No Pero es que antes Yo te mandé a ti A trabajar en la OMS Yo te obligué Yo te puse un arma No verdad No, no, no Entonces Si tú eres Literalmente La organización Que propuso el mundo Para la salud Ocúpate de la salud No un año después No, pero que eso Está peligroso Eso allá Eso es mucho Te vas para allá A trabajar Oño Al pobre enfermero Si lo pusieron Tipo que antes Le decían No puede entrar Al quirófano Métete en esa mierda Y haz este procedimiento Porque falta gente Coño Es tu madre Vale Mierda Pana Estudia esa mierda ¿Cuándo puede? Su trabajo Su trabajo estará bajo Un fuerte escrutinio internacional Mientras buscan Descubrir Cómo surgió por primera vez El virus Que ha impactado En gran parte del mundo Te estás tardando Me da rechera Me da rechera Porque aquí todo el mundo Encerrado Hizo un trabajo Introspectivo Para cambiar Como persona Porque nos dimos cuenta Que las decisiones Que habíamos tomado Con nuestra vida Muchas eran una mierda Y no teníamos el tiempo Ni el espacio Para revisarla Miren esto Coño sumario Un año después Que van a trabajar No seas marico Vale No seas marico Y todo el mundo sabe Que no me refiero a gay Porque marico No significa gay Marico es marico Vale Eres marico No piensa No piensa Perdón Si bien hay gente Que utiliza marico De forma despectiva No estoy de acuerdo Pues esa no es la finalidad De hecho yo tenía un amigo Que era el marico del grupo Hasta que nos enteramos Que era gay Ahí dejó ser el marico del grupo Y ahora es gay Porque eso si es chimbo Estos huevones Siguiente noticia Algo más alegre Xiaomi Xiaomi Va a sacar un Mi Air Church Technology Es decir Xiaomi Anunció Que va a sacar Unos cargadores Que pueden cargar Cualquier dispositivo Xiaomi Hasta más de 7 metros Sin necesidad De conectarlos O como le digo yo Cáncer Porque si te dicen Que no te acerques Al microondas Porque te va a dar cáncer Imagínate Cuando tengas un cargador Que son 7 metros Cargando todo Vas a tener el culo Con estática Vas a tener Te vas a sentar Te vas a sentar En un mueble Con felpa Y ¿Qué te pasó? No es el Xiaomi Mirror Change Tecno No jodas Me parece Arrechísimo Porque siento Que el futuro Si bien la OMS No está actuando Al pie del futuro El futuro El futuro está acá Coño Que increíble Poder cargar tus vainas Sin ningún tipo De cable ¿Cuántas veces He tirado el teléfono Al piso Porque en la noche No veo el cable La pregunta es la misma Si yo puse El teléfono en la mesa ¿Cómo el cable Lo tengo atorado al pie? ¡Pah! Son esas vainas En la madrugada Ahí rezando Dios mío Por favor Cuando vas a voltear El teléfono Que no esté roto Dios mío Por favor Por favor Otra noticia del mundo Zack Snyder Va a sacar El director Scott El Snyder Cut De Justice League En marzo El 18 de marzo De este año ¿Cuánto tiempo? Yo no entiendo Esta vaina ¿Por qué? Zack Snyder Lleva rato No, que voy a sacar El director Q El director Q Bueno, pero esa vaina No es que no la vas a editar ¿Qué tanto te vas a tardar? Años llevan este huevo Y uno aquí esperando La mierda El director Q Va a estar en HBO Perdón En HBO El 18 de marzo Espero con ansias Porque quiero ver Bueno Ajá Creo que Él ya la había hecho ¿No? Él ya la había sacado Pero ahora va a estar en HBO ¿No? Porque también Hay que meterse en un cine En ocho horas ¿No? Que es lo que propone este pana Tienen unas escenas Que es que si Superman Afeitándose Que marico Zack Snyder Pero esto lo podías cortar No, no, esto es importante Esto desarrolla el personaje Y lo que hace es grabarle Así el pectoral Al bicho Que mira Zack Snyder Llegó el momento De ir al país Pero en este caso Y por consecuencia ¿No? De un manejo Tan estúpido De las políticas de un país Resulta que nuestro país Es el mundo Para muchos venezolanos El país Más allá de ser el país Es el mundo también Y Tenemos la triste noticia De Una joven venezolana Que en Argentina Fue a buscar trabajo Y la violaron La drogaron Y Es devastador De hecho En realidad La La traigo acá Porque es una noticia Que creo que no debe pasar Por alto Para todos Porque es una realidad Que mucha gente No nos ve como gente Sino como desesperados Como necesidad Tenemos en la cara La necesidad Y Si algo nos enseñó Nuestro país Es que cuando hay Necesidad en la cara Se aprovechan de ti Como cuando Parabas un taxi En la noche Y te decía ¿Cuánto te cobran De ti para allá? Treinta Bueno, dame sesenta Porque mírala ahora Ese tipo de aprovechamiento De la necesidad De la necesidad ajena Pasa En el país Porque En el mundo Porque La verdad es que Tenemos mucha necesidad De cosas Y de participar En estructuras Que no están hechas Para nosotros Esa es la verdad Como tener una visa Tener unos papeles legales Aparentemente Por ser tanto el número O por lo que sea Que se ponga la excusa No ha funcionado De manera Muy positiva Para los venezolanos Y tienes a venezolanos Que Están en trabajos Que les pagan mal Pero Por ser ilegales Tienes empresas Que Que tienen comedores Solo para venezolanos Porque hace mucho ruido Entonces los venezolanos Todos comen juntos Tienes todo este tipo De vainas Que Que nadie te dice Pero son reales Y cuando te las encuentras Dices Wow Lo del departamento Para mí fue Choqueante Porque Creo que se los dije Yo me considero Un venezolano Muy afortunado Por mi situación Por todo mi contexto Y sufrí Sufrí por tener Un más 5-8 Frente al número Una etiqueta Y en este caso Se ve como Queda todo registrado Y por eso Es importante El internet Porque el internet No da la oportunidad De registrar Este tipo de vainas Y hay un video Devastador Que Donde sale El momento En que la policía Llega a rescatar A la chama Porque le escribe A la mamá Le escribe Como era el nombre Fuera de la chama Se me fue el nombre Una joven ¿Qué se llamaba? Mariana No lo ponen Vale No lo ponen Joder puto Vale Mariana 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 Rago Zapata Iba a buscar Su trabajo Y cuando llegó El trabajo Aparentemente El Tipo este El El violador Que tiene como Nombre ¿Cómo se llama? Garzón Garzón Martínez Esos son los apellidos Creo que es Santiago Que se llama Santiago Garzón Martínez Le ofreció algo Algo de tomar Y cuando se lo tomó Inmediatamente Le escribió a la mamá Que se sentía mal Que estaba mareada Y fueron a buscarla Con la policía Y es donde está El video Y se ve Como la chama Está en la nada Y Algo que es muy Devastador Es que las primeras Palabras que le dice La mamá Son Perdóname mamá Y realmente Este es un sentimiento Muy Que habla mucho De cómo se ha tratado Toda esta cultura De que la culpa La tienes tú Si te pasa algo Y más afuera Que Básicamente Si no tienes papeles No tienes voz Imposible que no Estés buscando una vida Mejor Porque literal ¿Tú crees que yo Quiero estar aquí? ¿Tú crees que yo soy feliz? ¿Crees que a mí me encanta? Que me traten mal Que a mí me encanta No poder llegar Y hablar De la forma en que yo Hablo siempre Con la gente Porque sé que me tengo Que hacer entender ¿Tú crees que eso es divertido? Eso no es divertido Es Pero son las reglas Que hay que cumplir ¿Verdad? Entonces No me pongas más Que no existen No me pongas más Que no existen Porque yo amaría Regresar a mi país Y abrazar a mi mamá Y ver a mis panas Y todo Pero es imposible Yo quiero un futuro Y ahí no hay No hay Yo no lo veo No lo veo Y hay mucha gente Que toma esta decisión Y esta aventura Y no debería ser penalizada Por eso Ni por quedarte Ni por salir Bueno, este saco me puso Pero Súper serio Bueno, y para finalizar Este episodio Les tengo una gran noticia Primero El Patreon no existe Sálganse del Patreon Ya No sigan pagando Patreon No pague Patreon Ya Eso no va a ser La forma en que este podcast Va a subsistir Ahora lo que vamos a hacer Es que ese episodio semanal Va a ser En vivo ¿Ok? Por el contexto Mundial Y que la OMS Hace dos días Fue que fue a investigar La mierda del COVID Va a ser online Entonces van a tener Los links De todo un mes O sea, va a ser cada jueves Todos los jueves Va a haber un show Online Del mundo y del país Que vendría a ser Este episodio extra Y ahí obviamente es exclusivo No va a salir en ningún sitio Voy a poner en este canal Extractos Bonitos Y cosas finas Que pasen en ese show Pero la idea es Conectarnos ahí Y bueno Ver qué opinan ustedes De las noticias del mundo Y del país Hacer una especie De intercambio Y un episodio extra En En eso pues En vivo Con ustedes Por internet Entonces les voy a dejar El link Aquí en la descripción Y Y muchas gracias Por haber visto El mundo y del país Y por este apoyo Que le han dado A este proyecto Nunca me voy a Nunca me voy a cansar De decirlo Porque Motiva 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 Porque vamos con todo Con todo Ok Entonces Cuídense Les dejo el link Esto fue todo el mundo y del país Nos vemos la semana que viene Chau 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 Gracias por ver el video.